Anoche se vivió uno de los capítulos más explosivos e inesperados de la superproducción El Señor de los Cielos y fue el asesinato de Leonor Ballesteros. Bueno, Carmen Villalobos encarnó por tres temporadas a esta valiente agente y en exclusiva se reunió conmigo para hablar, entre otras cosas, de por qué la mataron, de por qué no va a estar más en la serie, qué planes tiene y sobre todo de su amor en la vida real. Veamos. ¿Mataron a tu personaje? ¿Mataron a Leonor? Hubo una reunión, se habló y creo que fue una decisión muy acertada porque hay personajes que cumplen sus ciclos, ¿sabes? Es un personaje que ya hizo todo lo que tenía que hacer. La pusieron a hacer de todo, hasta en la última temporada pasó esa barrera que para mí como actriz fue muy difícil, el tema de ponerla a acostarse con su peor enemigo. Para mí como actriz fue muy difícil y te lo confieso. Se logró, se hizo y fue un boom. Es que es lo más chistoso, la gente fue como ¡guau! Los enemigos, la policía y el narco, lo máximo, la mejor pareja. Esto fue explosivo, tuvieron un solo encuentro y he estado aquí a hablar toda la tercera temporada. ¿Fue difícil esa parte de esa escena en que te matan en la plaza? Fue muy difícil. ¿Por qué? Porque fueron sentimientos encontrados, ¿sabes? Fueron sentimientos encontrados para mí como actriz porque era terminar un ciclo de tres años, de tres temporadas de una gran familia, que me disfruté mucho mi personaje. Yo creo que me la gocé, siempre andaba de botas con mi pistola, me encantaban las escenas de acción. Casi nunca usé dobles, detestaba los dobles. No sabes cómo vivía llena de moretones, de rayones, de todo porque las hacía yo. Me encantaba involucrarme y hacer las escenas de acción y lo disfrutaba muchísimo. Bueno, ¿y ahora qué pasa? Ahora que no vas a tener esa acción, ¿qué vas a hacer en tu tiempo libre? Ahora tengo entendido que te mudaste para Los Ángeles. Me acabo de mudar a Los Ángeles, me quiero dar un tiempo. Yo creo que es bueno para mí como actriz y es bueno para el público también. Y te vas para Los Ángeles para estudiar inglés, dedicarte a eso de lleno por un tiempito. Sí, la verdad sí. Bueno, y sé que también sigues de pareja con Sebastián. Sí. Cuéntame un poquito cómo va eso porque llevan siete años juntos ya. Ya en octubre cumplimos siete años. Él es fabuloso, María Celeste. Yo tengo que decir que es un hombre maravilloso, lo admiro mucho como actor. Él también está en la serie, está en El Señor de los Cielos, interpreta a Eleazar Yepes. Y lo admiro mucho porque él es muy orgánico. Yo a veces en la casa le tengo que decir, ya por favor, ¿a qué puedes pasar la escena mentalmente? ¿A qué te puedes ir al otro cuarto y pasar la escena? Y me dice Carmen, y me comienza a hablar paisa. Nunca tuvimos escenas, nunca, nuestros mundos nunca se involucraron, pero es fabuloso y lo admiro mucho. ¿Y proyectos así para el futuro cercano después del inglés? ¿Tienes algo entre manos? Pues yo todavía tengo proyectos con Telemundo. Chévere. Así que no sé cuál sea mi próximo proyecto. No sé si sea una super serie o una telenovela. Bueno, Leonor Ballesteros ya no está entre nosotros. Descanse en paz. Pero Carmen Villalobos sigue con nosotros y El Señor de los Cielos todas las noches por Telemundo, encendiendo la pantalla en el horario que ven aquí. Cada vez que la vida nos estremece inesperadamente, nos damos cita e investigamos para que tú estés bien informado. En El Rojo Vivo estamos conectados con nuestra comunidad, con sus necesidades y sus urgencias. A las 4, 3 Centro. Somos tu primer frente de información. ¡Gracias!